Porque lo sé, everybody come on let's do baila Tres, dos, uno, everybody come on let's do baila Porque lo sé, everybody come on let's do baila Tres, dos, uno, everybody come on let's do baila A mí también, también, siempre quiere verme sola No ve, no ve caer en sus trampas, trampas A mí también, también, siempre quiere verme sola No ve, no ve caer en sus trampas, trampas ¡Li, y l leleleλη mes bile! ¡Li, l lelelele délite! ¡Chandini, chandini Rata es, Rata de n Ordó que Bourgu combining en sí no hay quebrar ¡M slides! ¡La di irrelelele me rajas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!